El día de hoy vamos a conversar un tema muy interesante, y es sobre esas infecciones parasitarias que están afectando a los ecuatorianos. Principalmente dos, una nueva que se está descubriendo y otra a la que ya tenemos mucho conversado y mucho hablado a lo largo de estos últimos años. Entonces tenemos aquí con nosotros al doctor Luigi Martini y al doctor Eduardo Gómez. El doctor Luigi Martini, él es médico, también es parasitólogo y microbiólogo, que ha estado en, ha dado clases también en la universidad me parece, ¿no? En el posgrado de microbiología. Él tiene maestría en gerencia y administración de salud. Y nos acompaña también el doctor Eduardo Gómez, él es profesor también de medicina, parasitólogo y da aquí también clases en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El doctor Eduardo Gómez, ¿Cuál es la situación del Ecuador actual sobre infecciones parasitarias? ¿Cómo están en zonas de las ciudades y en zonas rurales? El panorama de las parasitosis ha cambiado bastante en el Ecuador, incluso se podría decir desde el punto de vista de mejor pronóstico al futuro de las parasitosis porque, por ejemplo, el servicio básico en muchas ciudades ha mejorado. También el campo, el programa de electricización ha eliminado muchos parásitos y en general pues ya no se remite un problema de salud pública, especialmente en las grandes ciudades. En el campo tal vez algunos y no precisamente los intestinales, sino los más peligrosos como el paludismo, el de Chagas, el parásito de lesmania, el angestrongelos y otros parásitos que existen ahí en el campo y que pueden ser peligrosos para decirlo más. Entonces puede ser en general que las parasitosis sí tenemos todavía en Ecuador, pero que hemos mejorado. Incluso en las campañas políticas algunos se han dedicado a repartir antiparasitarios que han funcionado de alguna manera. Y doctor Luigi, también usted me comentaba que actualmente están llegando nuevos parásitos al Ecuador. Por eso es mi interés de hablar de angiostrongelos cantonensis, una enfermedad transmitida por caracoles. En el Ecuador hay lugares de nuestro país que tienen la costumbre ancestral de comer caracoles crudos. Realmente siempre comieron caracoles y caracoles crudos en forma de ceviche, no había el parásito. El parásito llega al Ecuador, infecta nuestros caracoles y comenzamos a ver los primeros casos de meningoencefalitis eosinofílica por angiostrongelos cantonensis. Los médicos estamos acostumbrados a ver meningitis bacteriana y virales, pero no parasitaria y comer caracoles crudos es uno de los problemas que está causando meningitis en el Ecuador. Usted no está hablando sobre meningitis, pero ¿qué es la meningitis? Tal vez para los televidentes que no conocen. Este parásito tiene el neurotropismo, quiere decir que ingresa por vía digestiva y va directamente al cerebro y se va a ubicar en las meninges por lo que causa meningitis. Es un gusano microscópico, pero en nuestro cerebro llega a crecer hasta 1.2 centímetros, cosa que ya es un gusanito adulto juvenil que se imaginan tener uno, tener 10 o tener 100 en nuestro cerebro realmente va a dar una patología tremenda y eso es lo que están viviendo ciertas personas, niños y adultos en el Ecuador desde el año 2008 que nos tocó la oportunidad de comenzar a trabajar con este parásito. Y el doctor Eduardo Gómez, cuando usted ha visto pacientes también que tienen estas infecciones parasitarias a nivel del cerebro para que las madres de familia sepan, más o menos ¿qué podrían esperar las madres o qué podrían ver en estos pacientes? Bueno, no hay que confiarse en la sintomatología de los problemas cerebrales porque son muy parecidas. Es decir, un niño puede tener los mismos síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, nausias, vómitos, algún tipo de parálisis, por muchos motivos, por diferentes parásitos, o por una toboración, o por un tipo de absceso bacteriano, o cualquier cuerpo extraño. El problema está en que no se puede diagnosticar con síntomas, sino que cuando el niño tenga cualquier síntoma del sistema nervioso, la mamá debe llevarlo al médico para que el médico investigue cuáles son las causas probables, entre las cuales podría estar un parásito. Pero no hay que pensar solamente en los parásitos, porque sí hay muchos casos de parásitos lógicamente, pero también hay otras causas, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para no, no es que no se alarme, al contrario, todo síntoma neurológico con un niño debe ser investigado, ¿ya? Y cuidado, el niño va a estar engañando a la mamá que se hace el enfermo por el medio de la escuela. Pero eso debe ser investigado. El niño es muy inteligente, dice, mamá, me... Bueno, pero debe ser investigado porque podría ser un parásito o podría ser otra cosa más grave todavía que un parásito. Entonces por eso es que el asunto es llevarlo al médico.